Doctora, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los que están compartiendo con nosotros esta charla. ¿Se me escucha bien, licenciada? Escúcheme, doctora, si es que quizás podría elevar un poquito su voz, sería... ¿Ahí me escucha muchísimo mejor? Correcto. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. Como les saludaba, soy la doctora Gabriela Pessoa, como ya les dijo la licenciada Juana. Trabajo en el Centro de Prevención, Detección y Diagnóstico del Cáncer, en el INE. Y la charla de hoy trata sobre prevención en cáncer de próstata. Esta parte vamos a ver primero una parte de lo que es anatomía. Vamos a ver de qué se encarga la próstata, qué es lo que hace, y todos los factores asociados que se pueden presentar a la presencia del cáncer de próstata. ¿Está bien? Lo primero es ver que la próstata está ubicada por debajo de la vejiga, por delante del recto. Va a tener la función de producir el líquido prostático, que va a dar funcionalidad también y nutrición a los espermatozoides. Y va a tener un tamaño en promedio de 4 por 3 por 2 centímetros. Este tamaño puede variar de persona a persona, y puede, los varones, la próstata tiende a crecer como cualquier glándula a partir de los 40 años. Y va a depender de persona a persona qué tamaño va a ser, porque es diferente una persona de 40 a una persona de 65 años. La estructura de la próstata es importante conocerla a grandes rasgos. Vamos a ver que tenemos una parte fibromuscular que abarca un tercio. La parte fibromuscular es esta parte de acá, nada más. El resto es toda la porción glandular, que son dos tercios de la glándula prostática. ¿Qué significa eso? Que toda esa parte es la parte más frecuente de tener un tipo de cáncer, es la parte más grande. Y vamos a ver que tiene tres zonas, la zona periférica, la zona transicional y la zona central. La zona central es esta de acá en celeste que podemos ver. La zona de transición es esta parte que está con la letra C. Y tenemos la zona, toda la parte periférica que vamos a encontrarla. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que vamos a ver? Como es una porción grande, abarca dos tercios de la próstata, el tipo de cáncer que se va a asociar es el adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer del tejido fibroblondular, por el mayor porcentaje de este tipo de células. Pero a pesar de que sea el que tiene más frecuencia, no olvidemos que por la otra porción también tenemos otro tipo de células que podrían originar otros tipos de cánceres, como leosarcomas, carcinomas de células pequeñas, estar asociados a tumores neuroendocrinos, que son tumores que se pueden presentar y pueden ser también en casos hereditarios o familiares y carcinoma de células transicionales. Ahora, la estimación, para que se pueda ver, perdón, de los casos nuevos de cáncer de próstata en el año 2020 para varones. En este caso, lo que vamos a ver es de que fue la, tuvo después del cáncer de pulmón, tuvo la incidencia más grande en los tipos de cánceres, aproximadamente 15.2%, que equivalía a casi un millón y medio de varones que podían tener este cáncer. Ahora, si bien es cierto, esas son estimaciones que tenemos en 2020, el registro más reciente que tenemos es del año 2010-2012, de Lima Metropolitana, que es uno de los mejores registros que vamos a tener. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que hacer un poco de historia para poder ver y saber por qué hay la presencia de este tipo de cáncer. Si bien es cierto, la incidencia es bastante alta, como vemos a partir del año 2010-2012, la incidencia casi tiene un salto desde antes o desde el 2005 hacia adelante. ¿Por qué? ¿Y por qué antes los casos se diagnosticaban o se había un registro menor? Porque a partir de los años 90 es que se empieza a hacer una prueba que se llama el antígeno prostático, que muchos varones, muy probablemente, si son mayores de 40 años y están con nosotros ahora, se les ha dicho o se les ha mencionado en la charla, o se les ha tomado, perdón, en su centro de salud o en el hospital donde se puedan atender. Porque es una prueba que ayudaba a identificar la función prostática y también empezó a servir como marcador para ver si había o no cáncer. Ahora sabemos que esta prueba también nos puede ayudar, uno, para tener un basal, y dos, como para el cáncer. Tener seguimiento, pero ya en casos de cáncer avanzado. Pero a partir de esta prueba es que empezamos a ver que había un mayor registro de los cánceres. Y el hecho de que haya este tipo de cáncer no quiere decir de que las personas vayan a fallecer por este cáncer porque tiene un largo periodo, es un tipo de cáncer indolente, etc. Ahora, como les mencioné, la tendencia a la mortalidad es bastante, no baja, pero sí se ha mantenido en el tiempo. Desde la década de los 90 hasta el 2012, se ha mantenido muy similar en todos esos años. ¿Qué difiere de la presencia o la incidencia que tenemos? Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, es importante, es la parte que es más sustancial de nuestra exposición. Tenemos que ver todos los factores que se han asociado a la presencia de cáncer de próstata. En el primero, se ha visto que la edad es un factor muy importante intrínseco del paciente. Se incrementa el riesgo a partir de los 50 años en personas que no han tenido antecedentes familiares. El riesgo se va a duplicar y si vamos sumando los factores, van a ir aumentando el porcentaje de riesgo de tener cáncer de próstata. La raza también es muy importante. Tenemos que en los estudios que se han hecho en otros países, se ha visto que los afroamericanos son los que tienen más riesgo de ser o tener cáncer de próstata. O los hombres que tengan ascendencia africana. Y en el caso ya de comparación de razas, tenemos que la raza negra o afroamericana tiene un mayor porcentaje que la raza blanca y la raza blanca tiene un mayor porcentaje de riesgo que es lo tanto de los asiáticos, los hispanos y latinos. Ahora, recordemos que nuestro país tiene multietnicidad. Entonces, eso también es importante de reconocer en nuestro país. En cuanto a la historia familiar, vamos a ver que hay un componente del 10% que va a ser hereditario. Pero se han visto estudios que habiendo el porcentaje de... O perdón, viendo los familiares que puedan tener el cáncer de próstata, los riesgos pueden aumentar en muchas proporciones, como vamos a ver. Esto implica, si el padre o un hermano ha tenido cáncer de próstata, las mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 o BRCA2. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Hay pacientes que no necesariamente han hecho cáncer de próstata, los familiares varones, pero sí tienen antecedentes de hermanas, madres que han tenido cáncer de mama. Y por ende, si les hiciera un estudio genético, acá vamos a ver que puede también haber riesgo en los varones de tener este tipo de cáncer. Y el síndrome de Lynch, que es un tipo de síndrome que origina tumores en diferentes órganos y se ha asociado a la presencia de cáncer de próstata también. En cuanto a lo que es herencia y cáncer de próstata, solamente el hecho de que el padre haya tenido cáncer duplicaba el porcentaje de riesgo. Si era un hermano, duplicados puntos 5 o 3 veces el riesgo. Si adicional a esto teníamos a un padre y a un hermano, el riesgo se quintuplicaba. Si eran dos hermanos, el riesgo aumentaba casi hasta llegar a 8 veces. Si tenemos que el padre y dos hermanos tenían cáncer o habían tenido cáncer de próstata, el riesgo pasaba casi a los 9, al riesgo de 9 veces. Y si eran tres hermanos, este porcentaje aumentaba. Llegaba casi a 18 veces más de riesgo de tener cáncer de próstata. Por eso es muy importante hacer las preguntas y conocer los antecedentes familiares. En la consulta muchas veces cuando les hacemos preguntas, no saben mucho de los familiares. Lo ideal es tener siempre los conocimientos de los tipos de enfermedades o cánceres que hayan tenido los familiares para poder hacer un mejor estudio y apoyarlos y guiarlos de forma adecuada a ustedes. Otros factores de riesgo muy importantes son la dieta. Se ha visto que el consumo de grasas saturadas en gran porcentaje está asociado al riesgo de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque recordemos que es una glándula, una glándula que puede presentar mutaciones en el crecimiento de células. Y las grasas saturadas lo que originan es una alteración en el crecimiento celular en los inhibidores del crecimiento de células que puedan ser cancerígenas o que se hayan replicado mal en este aspecto. Ahora, el consumo de carnes rojas también se ha asociado al hecho de tener cáncer de próstata. El consumo de más de 5 veces por semana de carne roja se ha asociado a cáncer de próstata. Tenemos que tener mucho cuidado. Se hizo un estudio viendo lo que era el consumo de carnes rojas frente al consumo de otro tipo de carnes y se vio que este riesgo aumentaba por ese alto consumo de carnes rojas. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso siempre se recomienda una dieta mediterránea. No solamente para este tipo de cáncer, sino para todos los otros tipos de cánceres. O sea, mejorar el consumo de proteínas, consumir más carnes blancas que rojas. Y el índice de masa corporal elevado también se asocia a esto. ¿Por qué? Porque un elevado consumo de grasas saturadas, o sea, la comida chatarra, como se la puede conocer coloquialmente, incrementa el peso, pero no un peso sano, un operatorio en el organismo. Y todo, a pesar de que nos sintamos bien, por eso muchas personas indican que les duelen las articulaciones, le duele la barriguita, le duelen los brazos, etc. Son dolores muy no definidos que se pueden producir justamente por este proceso inflamatorio. El consumo de alcohol ya se ha visto que se asocia también al cáncer. Por eso ya se ha dado, o sea, han puesto a nivel internacional las normas. Antes se recomendaba una copa o si era varón o dos copas, si era mujer, máximo, etc. Ahora ya se ha dicho de que no, no se debe de consumir alcohol. Tenemos que tener mucho cuidado porque el consumo crónico de alcohol puede originar cáncer de próstata, se ha asociado. Y el hecho de fumar es uno de los órganos también que va a ser uno de los afectados por el fumar. Esto tiene que ver mucho por la cantidad de cigarrillos que se van a fumar en la vida, la cantidad de cigarrillos, la cantidad de años que se ha fumado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ahora, en cuanto a lo que es la sintomatología, vamos a ver que es un cuadro, el cáncer de próstata cuando recién comienza es asintomático, no va a presentar ningún tipo de alteración. Por eso es muy importante la prevención primaria que vamos a ver más adelante. Al no presentar síntomas, el paciente no va a acudir a la consulta. ¿Por qué? Porque no presenta nada. Ya cuando hace sintomatología es cuando ya tenemos etapas avanzadas. El paciente va a presentar anemia, va a presentar edema en miembros inferiores, que es el edema en miembros inferiores, las piernas hinchadas, doloroso. ¿Por qué? Porque ya pueden presentarse cuando hay metástasis, fracturas a nivel de huesos, puede ir hasta cerebro, pulmón, etc. Por eso es que acuden los pacientes, pero ya cuando vemos cánceres avanzados. La sintomatología que a veces se puede presentar cuando ya son etapas más o menos avanzadas, tenemos sintomatología obstructiva baja. ¿Qué es eso? Significa, son todas las alteraciones que se pueden presentar cuando un paciente está con alteración del chorro urinario, se levanta a miccionar en las noches, hay sensación de urgencia urinaria, o sea, de que está llegando al baño y elimina unas gotitas. Esas son sintomatología asociada mayormente a hiperplasia benigna de próstata, pero que puede similar los síntomas cuando hay un cáncer de próstata. A veces debe una sintomatología irritativa. Hay muchas personas que sienten que tienen ardor, tienen molestias, tienen dolor, eso se llama, esa es la sintomatología irritativa, que no necesariamente se va a asociar a un cáncer de próstata, pero un diagnóstico diferencial, perdón, es la prostatitis. A estos pacientes hay que tener cuidado. También evaluar. La hematuria es una orina con sangre, no necesariamente es parte de un cáncer de próstata, también se puede presentar en sintomatología cuando la próstata ha crecido demasiado. Y ya el doloroso y fracturas que ya son metástasis, o sea, el tumor ya salió de la próstata y ahí ha abarcado las células tumorales a otros órganos. Aquí en este esquema vamos a poder ver adecuadamente lo que les mencionaba. Imaginemos que estas son las células cancerosas, tenemos acá la próstata y las porciones que van a tener. Estas células son pequeñitas y van creciendo en una porción. Luego, estas células empiezan a crecer por toda la próstata, empiezan a formar tumores, empiezan a formar masas. Y como tenemos una parte, como se mencionó, porque eso es importante ver la anatomía, como tenemos la vejiga, la parte de colon por esta zona, las células pueden migrar hacia este lado. Acá también tenemos cadenas ganglionares. Acá los tumores pueden ir avanzando. Acá ya vemos cómo van creciendo fuera de, acá para que se pueda ver, van creciendo fuera de la zona ya de la glándula, de la próstata, y van a empezar a abarcar hueso, pueden ir a vejiga, pueden ir hacia los linfáticos que van a todo el organismo, y es ahí donde se disemina. Y por eso es que vemos que puede haber cáncer no solamente en los huesos, podemos ver cáncer en riñón, en hígado, en pulmón, en cerebro. Son todos los tipos de cánceres que puedan asociarse a las metástasis, a este tipo de cáncer. Ahora, la parte que tenemos que ver y que nos importa es ver cómo diagnosticar y cómo prevenir. El diagnóstico siempre va a ser, y es la parte más importante, se realiza a través del tacto rectal. Es muy importante y por eso, como se mencionó y se hincapié, es un tipo de cáncer que no produce síntomas. Por lo tanto, al hacer un chequeo preventivo, es donde podemos encontrar, por eso es importante realizar el tacto rectal en los pacientes varones. ¿Por qué? Porque podemos llegar a palpar la próstata. Puede el paciente estar sin ninguna sintomatología y de pronto, al momento de hacer el examen, podemos palpar nódulos, podemos palpar alteraciones en la próstata, que pueden ayudarlo a tener, obviamente, un tratamiento lo antes posible. El antígeno prostático, que ya se mencionó, también, después de que se hace un tacto rectal, se ve que puede haber alteraciones, se realizan las biopsias transrectales, pero no solamente es una biopsia, se toman de 15 tipos de biopsia y se conllevan a ciertos riesgos. Entonces, es importante para ello realizar el tacto rectal, porque eso está resaltado. También se han hecho uso de resonancia magnética, tomografías, gamografías, ya cuando tenemos ya cánceres que podemos, o te debemos de evaluar cuando ya tenemos algún tipo de metástasis. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los varones en nuestro país? ¿En qué momento hacemos el diagnóstico? En nuestro país, mayormente es incidental. ¿Por qué? Porque no tenemos la realización de un examen o un chequeo preventivo. Muchas veces vamos a ver en la consulta, que sucede no solo en nuestro hospital, sino en varios hospitales del país, que los varones son los que menos asisten a la consulta. Por eso es importante hacer hincapié. Tienen que acudir a sus chequeos preventivos. Pueden encontrarse también en un examen de rutina, que se hace netamente para acudir para el examen. Que hay varones que sí lo hacen, pero el mayor porcentaje no acude a la consulta, menos de que tenga alguna sintomatología. Y los síntomas, como les mencioné, son las molestias que los preocupa. Recién es cuando tienen muchas molestias, cuando presentan esta sintomatología que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, que el paciente recién acude y podemos encontrar a veces estadios que están avanzados y de un cáncer que se puede prevenir. El diagnóstico diferencial, no solamente obviamente cuando hablamos de la sintomatología, vamos a hablar de que puede haber un cáncer de próstata, sino el crecimiento normal de la próstata, que les dije a partir de los 40 años, prostatitis, que son infecciones, pueden haber cálculos en la próstata, alteraciones en los conductos que llevan y salen en todo el aparato reproductor masculino. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el cáncer de próstata? Lo primero y lo más importante es la prevención primaria. ¿De qué hablamos esto? Sobre prevención primaria, sobre estilos de vida. Ya hemos visto el riesgo de que las células tumorales crezcan por el hecho de fumar, incrementa el riesgo de que el cáncer avance. El consumo de alcohol, esos son los que debemos evitar. Debemos realizar actividad física para evitar el sobrepeso, obesidad. Tenemos que mantenernos activos para que puedan mejorar nuestra salud física. En cuanto a lo que es alimentación, se han visto muchos estudios que en sí se recomienda una alimentación balanceada, pero necesitamos parte de los estudios que se han visto es el contenido de licopeno, pero el hecho de indicar que hay alimentos que tengan licopeno no quiere decir que vamos a consumir de forma exagerada y va a ser el único tipo de alimentos que vayamos a ver. Como vemos acá tenemos el tomate, tenemos el ketchup que tiene un alto contenido de licopeno, pero no es solamente eso. También tenemos frutas, toronja, papaya, zanahoria, calabaza. Acá tenemos una imagen de una brócoli. Entonces lo que se requiere es una alimentación balanceada. Tenemos que tener una alimentación balanceada, no solamente en ciertos requerimientos o con ciertos tipos de alimentos, con ciertos tipos de requerimientos. Entonces no, lo que se recomienda es una alimentación balanceada, sana. El riesgo de consumo de proteínas y cáncer de próstata. Se hizo un estudio para ver la proteína tanto vegetal como animal y se llegó a ver que sí se había asociación entre el consumo de carnes rojas con cáncer de próstata. Por eso es que se recomienda una dieta a base, sí, de proteína, que puedan tener proteínas, pero proteínas que no vengan de carnes rojas. Pueden venir de cualquier producto, ya sea vegetal, animal, pero carnes blancas. Ahora, en cuanto a lo que es prevención secundaria, debemos, acá vamos a hablar de lo que es la detección temprana. En la detección temprana lo que tenemos que ver es a quiénes vamos a realizarles el seguimiento, a quiénes tenemos que evaluar para poder hacer el control. Lo ideal es entre el 50 a 75 años, que es el diagnóstico precoz, para que pasen sus chequeos. Pero ya hemos visto que los antecedentes familiares son muy importantes. Por eso, entre los 40 a 50 años, incluso se realiza con antecedentes de familiares de cáncer de próstata. Siempre se empieza 10 años antes del paciente o del familiar que haya tenido más joven el cáncer de próstata. Por ejemplo, si un paciente lo tuvo a los 50, se empieza en los familiares a los 40 años el seguimiento. Y hay pacientes que son mayores de edad, mayores de 75 años. A ellos se les puede realizar, es decir, la detección temprana, siempre y cuando ellos sean asintomáticos, no tengan enfermedades crónicas y tengan una buena expectativa de vida, porque sabemos que es un examen bastante incómodo. Entonces, tenemos que evaluar bien el beneficio que vamos a tener de hacerles la detección temprana a nuestros pacientes. El tacto rectal, como se ha visto y les menciono, se realiza. Muchos pacientes acuden por la sintomatología urinaria. Es para llegar a palpar. Llegamos a palpar los dos tercios que les mencioné en la diapositiva de anatomía, por eso es importante saber cómo es la próstata, qué es lo que llegamos a palpar. Hay una porción, obviamente, que no se llega a palpar, pero es el menor porcentaje. Mayor porcentaje es en toda la zona que se llega a palpar de hacer el tacto rectal. Ahora, tenemos el valor del antígeno prostático, el PSA. ¿Qué significa esto? Esto nos ayuda a tener un basal de los pacientes, de cómo van evolucionando y de los síntomas que vayan a presentar. Los valores normales, los rangos van de 0 a 4. Así es como se los van a presentar. Disculpen. ¿Y qué puede afectar estos valores? Uno, el crecimiento de la próstata benigno. La edad, a mayor edad, los valores van aumentando, por eso es necesario siempre tener un valor basal. Cuando hay una prostatitis, hay algunos pacientes que llegan asustados porque tienen valores de 15, 20, y simplemente es porque hay una infección. Se trata esta infección y los valores caen a valores de rangos normales. También, después de haber realizado algún procedimiento urológico, es donde podemos ver que se pueden elevar estos valores. Ahora, dependiendo de la edad, por décadas y años, se hizo un estudio en el que se vio el rango normal de PSA y se comparó la raza blanca frente a la raza negra o frente a los afroamericanos. Y se ha visto, como pueden ver, de que los valores, a partir de los 50 años, en los afroamericanos, los valores incrementan mucho en relación a las personas de raza blanca. Por eso es que se ve que hay mayor riesgo en los pacientes que son afroamericanos. Entonces, el PSA nos va a seguir uno de tamizaje, que es la detección temprana. A eso llamamos tamizaje, hacer un chequeo preventivo. Y también nos va a ayudar para seguimiento, para cuando ya hay pacientes que se les ha hecho diagnóstico y tienen un cáncer de próstata avanzado, ahí es donde podemos ver estos valores que nos van a ayudar muchísimo más que para un tamizaje. El PSA nos va a ayudar mucho, pero cuando tengamos como método basal. Ahora, dentro de la evidencia que hemos encontrado y se ha recopilado, está para ver sobrepeso, obesidad, se van a relacionar incrementos ya en cánceres avanzados, pero no solo en cánceres avanzados, sino en la presencia de cáncer de próstata. Se ha visto de que el consumo de suplementos tenga algún factor de riesgo tenga algún efecto sustancial, perdón, sobre el riesgo de cáncer de próstata. O sea, no es necesario consumir cierto tipo específico de alimentos, pero sí tener una dieta balanceada. Hay alguna evidencia que sí en algunos estudios se ha visto y que se tienen que ampliar el consumo de productos lácteos que pueden estar asociados a aumentar el riesgo de cáncer de próstata, pero no hay esta información todavía suficiente para decir que sí está asociado. Las dietas altas en calcio pueden aumentar. Hay algunos estudios, pero no hay una evidencia concluyente. La vitamina E también se ha asociado y las concentraciones bajas de selenio. Esto es importante porque en el ambiente científico se empezó a hacer un estudio muy grande con muchas personas porque se veía que el selenio, por ejemplo, que se podía encontrar en el pescado se había asociado, pero se determinó de que no había ninguna asociación así que se detuvo este estudio. Como vemos, hay mucha información que sí pueden haber estudios que pueden darnos positivos y otros que pueden encontrar que no hay ninguna asociación. Por eso es importante siempre acudir a su chequeo preventivo y hacer consultas con su médico de cabecera para poder hacer las evaluaciones correspondientes. Tenemos que ver que los factores de riesgo se tienen que cuidar porque toda nuestra población ya sean jóvenes, varones, como vemos acá que está con subiditos de peso, varones mayores de 50 años, varones mayores de 70 años o de padres a hijos que puede haber la asociación. Tenemos que pensar en ello. Por eso es importante y lo que recalcamos a través de nuestra ponencia lo que queremos es que hacer una reflexión y sobre todo motivar a los varones y las mujeres y tenemos mujeres en nuestra charla a que sus familiares varones acudan a los centros de prevención para que puedan hacer un chequeo preventivo de un cáncer que es prevenible, que es indolente, que puede tratarse, puede evaluarse adecuadamente en el tiempo y no requerir que estos cánceres avancen y tengan una mortalidad. Eso es todo en cuanto a lo que tengo sobre el tema. No sé si la licenciada podría indicarme alguna pregunta que desee la audiencia realizar sobre este tema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gracias.